Bueno, aprovecho esta oportunidad para presentarles un proyecto muy importante en el barrio de Palermo y dentro de Palermo, en la zona llamada Palermo Nuevo. Urbania Desarrollos ha contado una vez más con nosotros en el lanzamiento de este proyecto, luego se llama Quantum Beruti. El primer Quantum, que se está terminando para abril del 2013, en la esquina de Avenida Servinio y Bode y Cruz, frente al edificio de Le Parc, Partido de María, Partido de Oro, es decir, en una excelente ubicación, ha sido un éxito no solo de ventas, sino que los clientes han visto que son excelentes terminaciones, y algunos colegas arquitectos, ingenieros, la verdad que lo tomaron como un ejemplo, digamos, dentro de lo que es la construcción actual. A partir de esta casi terminación de este Quantum Servinio, ahora la misma gente urbana está lanzando a dos cuadras nada más del primer Quantum, es decir, en la calle Beruti, también entre Jodoy Cruz y la calle Justo Santa María de Oro, el segundo Quantum Beruti. Este proyecto se realizará en un terreno de 22 de frente por 43, no quedan muchos terrenos en esta zona buenas de la capital, con lo cual va a ser un proyecto de importancia, de categoría, son 15 pisos en un corre, y va a ser construido de la forma tradicional y como estamos viendo que nuestros clientes quieren, es decir, ladrillo, no durlo, piso radiante, no calificación de correa de acondicionado, doble video hermético, y bueno, todos detalles de categoría, los ascensores, en principio, en el Quantum Servinio fueron su ICI, iban a ser de ese tipo de calidad, ahora, si la importación nos lo permite, también serán de esa calidad, o la mejor disponible en el mercado, en el momento que tengamos que hacer la forma. El barrio Palermo Nuevo es un subbarrio que se ubica entre la avenida Kennedy y la avenida Bullrich, y entre la avenida Libertador y la avenida Santa Fe, tienen Rosedal enfrente, y los lagos y los puestos de Palermo, como es hacer que los vecinos tengan una calidad de vida excelente para hacer deporte, caminar, rotar, bicicleta, tienen excelentes accesos, tanto vehicularmente para la zona norte, hay tres semáforos nada más para llegar a Lugones y que dan paz, Panamericana, para ir al centro también está la avenida Libertador, y medio de transporte está el subte, el tren, y gran cantidad de líneas de colectivo. Está la rural, con todos los eventos que hay durante el año, está el portal Palermo, con el centro especial, está el Club Nacional Junco y el ICI, así que la verdad que es un proyecto que nos requiere un poco. Es un permiso al costo, que la forma de pago es la tierra, se paga en mitad a la sesión, y mitad en cuatro cuotas, en seis cuotas, perdón, y después son treinta cuotas al costo. ¿Por qué invertir en este proyecto? El comprador, bueno, por todo lo que el barrio y la magnitud del edificio significa, y para un inversor, nosotros tenemos experiencia con Quantum Services y otros edificios que tienen muy buena renta, muy buena revalorización, mayor que, digamos, el promedio del mercado en esta zona. Así que, me parece que es una muy buena oportunidad. Bien. Agradezco a Antonella y al Inolio, muchas gracias. Muchísimas gracias Gastón. La consulta es, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto? Y aproximadamente, ¿cuál es la fecha de entrega? El proyecto, recién estamos lanzando en este mes, la obra va a empezar en abril, cuando termine Quantum Servinio, empieza Quantum Meruti, y a partir de abril son treinta meses para la primera. y a partir de abril son treinta meses para la primera. Gracias. 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 Gracias.